Cuando estaba al borde de disimular, cometí el desorden de hablar más que actuar. Me han quedado tantas frases al andar y muchas de ellas buscaron atar. No estoy para un relleno ni para servir de objeto, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy de más. Ah, 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 ah en la sede se asperen a un día intentará Largo es el camino que aprende a aclarar Buscar a cambiar Nuestro dispara un reche no me dispara Si no te pierdo que me llego Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy No estoy, ya no estoy, ya no estoy En general, no estoy, ya no estoy Aplausos ¡Gracias! 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 Aplausos